Sabiendo Quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Sabiendo Quien era yo Aceptas de ser Mi amante Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida Que echaste a perder Tu tiempo De mi quisiste Adueñarte Escogiste mal Momento Música Música Hoy te alejas ya de mí Porque estoy comprometido Música Música La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Música Sabiendo Quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tu sola te equivocaste Tu sola te equivocaste Sabiendo Quien era yo Aceptaste ser Mi amante Música 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 Música